La mirada de la masura Y tu fiel corazón Y tus grandes bendiciones Que a mi vida traes hoy La mirada de la mamamento Las estrellas y el sol Me imagino aquel dueño El que escucha mi oración Como negar tu palpitar Como saberlo si no estas Como olvidar tu respirar Tu lindos ojos quiero mirar Voy a gritar que vivo estas No eres mentira Eres real No importa lo que digan Mi amor por ti Refleja que en este mundo Yo de fuera veré No hay nada con vos Lo que escucha mi amor ¡Suscríbete al canal! Tu fiel corazón y tus grandes bendiciones que en mi vida traes hoy Contemplando aquella ave, la que cuida el buen Dios Pienso cuanto más me cuidas, cuanto más me amas ¿Cómo negar tu palpitar? ¿Cómo sabemos si no estás? ¿Cómo olvidar tu respirar? Tus lindos ojos quiero mirar Voy a gritar que en ti no estás, no eres mentira, eres real No importa lo que dirán, mi amor por ti reflejará Dejar a alguien de este mundo y fuera de él, no hay nada común ¿Cómo negar tu palpitar? ¿Cómo saberlo si no estás? ¿Cómo olvidar tu respirar? Tus lindos ojos quiero mirar Voy a gritar que en ti no estás, no eres mentira, eres real No importa lo que dirán, mi amor por ti reflejará Para que en este mundo y fuera de él, no hay nada común Vivo, vivir con él ¡Vivo, vivir, 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 vivir!! Gracias por ver el video